Hola a todos, espero que estén súper bien, mi nombre es Janice, para los que no me conocen y bienvenidas una vez más, bienvenidos a mi canal, espero que estén súper, 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 súper bien acá les presento a Matilda, say hi Hermosa, eres perfecta mi amor, te amo y junto con ella vamos a hablar el día de hoy sobre cómo ganar confianza cómo, mire, cómo ponerse dignas de cualquier situación de la vida cómo realmente empoderarse, ser una mujer decidida, una mujer con fundamento una mujer estricta, fidedigna, una mujer con todas las de ganar porque eso es lo que usted necesita si usted siente que no tiene con... no, mentira pero de verdad, sí, el día de hoy yo les voy a estar hablando de cómo pueden sentirse digamos que más confiadas de sí mismas, cómo sentirse o mejor dicho empoderarse esto va a ser básicamente un video, mi gente, así como que yo hablándoles cualquier cosa no, mentira, pero va a ser un video así como que muy casual como si yo estuviera hablando con una amiga mía, así de la infancia, de la vida y básicamente eso, así que... mis redes sociales siempre salen por algún lado de la pantalla así que si les interesa pueden... clicar, qué sé yo, también en la caja de descripción el link que los va a direccionar directamente, automáticamente a mi perfil de Instagram, Facebook, bla, 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 bla y eso, otra cosa que les quería comentar es que si se quedan viendo este video hasta el final habrá sorpresas les tengo un sorteo que lo publiqué hace como una semana en mi Instagram así que vayan a ver de qué se trata, quédense viendo el video así que tengo esa muletilla, ya lo vi todo, me molesta horrible pero en fin, espero que este video les guste y bueno, comencé entonces, quiero acotar, quiero destacar que yo no he puntualizado nada lo que voy a decir, simplemente todo lo que vaya saliendo de mi boca es lo que finalmente van a ver en el video así que nada, fundamentalmente una mujer tiene que empoderarse porque mi gente, siglo XXI, usted no se puede quedar esperando el tren porque no, no lo permite, usted tiene que empoderarse usted tiene que sentirse la reina, la dueña del mundo así no sea verdad, usted tiene que vivirse el personaje desenrollar, desenvolverse en el mundo porque adivinen qué, cuando usted se muere lo que van a decir es que, ay, ella era tan buena y usted no quiere que digan eso, usted quiere dejar una huella usted quiere dejar una huella en el mundo usted quiere marcar la diferencia y para eso tiene que creerse que usted nació para hacerlo o sea, si usted lo cree, usted lo puede realizar todo es cuestión de realmente tener la concepción de que yo soy capaz de hacerlo yo puedo con esto, nada es más grande que yo yo estoy a la altura de mis problemas estoy a la altura de la situación y principalmente considero que una mujer que se siente segura, se va a ver segura para sí misma y para los demás pero principalmente para uno mismo o sea, realmente los demás no te dan de comer así que siempre tienes que como que vivir constantemente bajo esa premisa de que yo puedo hacerlo yo lo voy a lograr y no me importa el mundo, soy yo y ¿quién contra mí? con el tiempo ya he aprendido a darle importancia a los pensamientos darme mi lugar como mujer, como persona, como ser humano y fundamentalmente a realmente llevar a cabo el pensamiento todos los días, diariamente de que los demás no son tú tú eres tú y tu mejor herramienta es que nadie es como tú eres un ser único y repetible y por ende puedes hacer y deshacer como te plazca sin prejudicar a los demás de verdad que tienen que vivir siempre con esa convicción de que tú puedes ser tú aquí, allá, más allá o sea, obviamente con ciertos matices porque no vas a ser, digamos que alocada digamos que trastornada, no sé, ¿no? pero vamos a dejarlo en, vamos a dejarlo en, netamente alocado digamos que en una entrevista de trabajo o no sé, con tus jefes, tus supervisores o sea, es como que tener la capacidad de matizar las distintas personalidades que puedas tener pero dejando esto a un lado siempre mantener la propia esencia o sea, no se dejen intimidar por los demás no se dejen intimidar por el que dirán ser uno mismo es vital, fundamental para llevar una vida feliz para llevar una vida plena o sea, para mí esto es un consejo de gente sabia el ser uno mismo aquí, allá y más allá o sea, a usted no le tiene que importar lo que van a decir de usted si usted hace un movimiento así o hace un movimiento así no, 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 nada de eso mujer, siglo XXI tienes que empoderarte tú tienes que agarrar tus macundales ponerte la mochila y mira, tus tacones también obviamente maquillarte si es posible y darle, mira, taconazos al mundo usted tiene que realmente sentirse la protagonista de la película o sea, porque una mujer sin personalidad una mujer que no se empodera una mujer sin carisma es realmente como ¿qué haces con tu vida? valórate, dame el favor y ponte en tu lugar date valor porque si tú no te valoras nadie te va a valorar mija, en serio yo le digo así tal cual porque si yo lo haría con una amiga porque así soy yo en la vida real así soy yo para ustedes y con ustedes así que realmente no se impresionen el tema es el siguiente imagínense, vamos a poner así como que, no sé, un ejemplo yo sé que acá la mayoría de las personas que me ven vieron Harry Potter imagínense que yo soy Harry Potter y bueno, no, olvídelo, olvídelo pero, o sea, imagínense que viene un dementor y te chupa el alma y con el alma se va la personalidad el carisma, se va todo entonces no, usted tiene que luchar el mundo, la gente es el dementor usted tiene que luchar contra esto usted tiene, señora o amiga, querida que sabe qué qué te pasa a ti, vale lo apartas y aquí llegué yo yo voy a triunfar porque yo estoy destinada al éxito de verdad que créanselo créanselo despiértense por la mañana en la noche no sé, la hora que se despierten mírense en el espejo y díganse yo puedo yo quiero y lo voy a hacer de verdad que para mí es la premisa fundamental de una mujer empoderada de una mujer férrea ante la vida de una mujer que yo sé que tú eres y si no sientes que lo seas digamos que en tal medida te invito de verdad a que lo tomes en cuenta lo tomes en consideración porque la vida pasa y de verdad que si no o sea, el momento es hoy y si tú realmente no tomas las riendas de tu vida no te empoderas no sales adelante teniendo la convicción de que miro ser una mujer empoderada o sea la gente va a pasar por encima de ti y realmente realmente no es el deber ser no no considero óptimo que no sé que una mujer viva siempre una constante depresión porque no es aceptada porque sencillamente se siente incapaz no se sienta digamos que al nivel de muchas personas para mí esto lo siento Matilda me rompe el corazón porque o sea yo como mujer no lo considero correcto hay mucho machismo actualmente y no estoy diciendo que yo sea la feminista de las feministas de las feministas de las feministas no pero siento que hay mucho machismo y muchas mujeres como que no han despertado y no han dicho mira amigo que te pasa a ti vale no, 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 no no lo permitamos mi gente no, no, no usted tiene que o bien estar al nivel de la persona o estar al nivel de la persona o un poco más no sé realmente ya va a depender de cada quien pero de verdad te invito esta invitación te la hago a ti querida que realmente quieres cambiar no, no mentira pero de verdad fundamentalmente no entiendo lo que estoy diciendo pero eso tomen las riendas de su vida realmente créanse el cuento ustedes nacieron como cualquier otra persona para el éxito y el éxito solamente está en uno mismo todo es mental y si uno le da mucho poder a un pensamiento créeme o créeme que esto se va a extrapolar a la vida real tú quieres salir adelante tú quieres empoderarte tú quieres ser la protagonista de tu propia vida tú quieres verte bien tú quieres ser inteligente quieres sentirte que eres capaz de cualquier cosa quieres romper barreras quieres sobrepasar los límites de una forma correcta que no se malentienda pero todo comienza cuando uno realmente se lo propone cuando uno se dice ¿saben qué? no yo no me voy a dejar pisotear por nadie porque mi mamá no parió un tapete para ser pisoteada no, claro que no entonces ahí es cuando usted toma las riendas de su vida aunque suene muy reiterativo usted toma las riendas de su vida sale adelante o sea yo lo digo en todos los sentidos tanto a nivel personal tanto a nivel laboral en relaciones o sea nunca se deja pisotear por nadie porque nadie es más que tú ni ese alguien es más que tú tampoco pero o sea siempre una equidad o sea realmente no se deje pisotear porque yo me molesto la voy a buscar y bueno vamos a arreglar cuentas después pero fundamentalmente eso mi gente de verdad que siglo XXI empoderamiento femenino yo sé que tú puedes porque yo sé que tú puedes vale yo sé que tú puedes créetelo de verdad que sí así que nada espero que se encuentren muy muy bien nos vemos la semana que viene con un nuevo video Matilda se despide por el día de hoy claro que sí yo quiero que tú me comentes si te gustó el video qué consideras sobre este tópico yo espero que te sirva también quiero que me comentes qué te gustaría ver en futuros videos y bueno Matilda y yo nos despedimos y nos vemos la semana que viene con un nuevo video si te quedas si te quedas teniendo el video claramente hasta el final te invito a que vayas a mi Instagram que por allá estoy rifando ciertas cosas el concurso tiene una fecha tope la cual es el 15 de julio así que vayan a participar ahí les de una foto bastante visible bastante visual de los pasos que tienen que seguir para participar y bueno obviamente van a ver lo que estoy regalando básicamente son cositas de maquillaje así que nada chao